Que tal, que tal amigos de Archivo Digital Muy buenas tardes Nos encontramos todavía en Tecoman Y pues ya que estamos por aquí Aprovechamos para Reportar Pues esta increíble Y muy dañada estructura Aquí en Moda Telas de Insurgentes, una de las heridas principales De Tecoman Increíblemente dañada Vean nomás Como quedó Toda la estructura Todo lo que se cayó Y esta es una parte Es una cara de todo lo dañado Que quedó por dentro Y por fuera Aquí en Moda Telas de Insurgentes De Tecoman Vean nomás La estructura toda dañada Vamos a ver un recorrido Y más increíble aún Y muy Muy preocupante Muy problemático Es que está abierto Y hay personas Trabajando Corriendo peligro Poniendo en riesgo Su vida Trabajando Adentro Del Moda Telas No ha venido Protección Civil A revisar Estructuras Si no ya estuviera Completamente clausurado Y nos vimos Ahí nos fijamos Un poquito Y vean Están Los pilares De adentro Completamente Cuarteados Es impresionante Que Pues que esté abierto Y haya personas Trabajando adentro Poniendo en riesgo Su vida Aquí en Tecoman En Tecoman En Avenida Insurgentes Y pues bueno Una de las Muchas estructuras Que se dañaron En estos Temblores De estos últimos días Vean No 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 estuviéramos Este Tan preocupados Si no hubiera gente Trabajando Adentro Imagínense Como está Por dentro Les comentamos Que los pilares Están Cuarteados Completamente Los de adentro Y pues las paredes También Todas Desquebrajadas Las fisuras De más de Un centímetro No Está horrible Esta estructura Y más horrible Que haya gente Poniendo en riesgo Su vida Trabajando Adentro Pues amigos De Archivo Digital Muchas gracias Por cierto La misión Vamos a transmitir Desde el centro De Tecoman Para todos ustedes Y pues nos vemos En unos momentos más Muchas gracias Hasta la próxima Los de otros Sonidos Dos de otros Los de otros Sonidos 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 Gracias.